¡Hello People! ¿Cómo está la bolsa? ¡Bienvenido a un nuevo video! Y bueno secretos, hoy vamos a estar relacionando a un video que yo hice una youtuber cubana que recientemente está allá en Estados Unidos Ya lleva un año ya Gracias a Dios le va muy bien Estamos muy contentos, muy felices por él ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! Siempre nos alegramos muchísimo por todos los cubanos que pueden salir de este país y pueden levantar cabezas y pueden luchar y pueden emprender trabajando y esforzándose y tener el logro que en este país jamás nunca podríamos tener ¡Vamos a levantar cabezas! ¡Viva! 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 Bueno ¡Viva! Bueno ¡Viva! ¡Viva! Un saludo ¡Viva! 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 si acaso una vez al mes 10 dólares caro dentro de la lista de cosas que nosotros todas las semanas compramos es picadillo de res siempre intentamos buscar el que tenga menor cantidad de grasa uno que tiene como 4% de grasa o algo así pequeñito de preferencia este es el tipo aquí el cubano no ve la carne de res no la ve no la ve cero, miren aquí dan carne de res a las embarazadas, un pedacito así al mes una cantidad de gordos de gordos les digo de grasa así de bolas de grasa, un pedacito así de carne de res es lo que dan, en el embarazo a veces venía como el 20 y pico al final del mes aquí el cubano no ve eso y dan un picadillo por niños que dicen ellos que es carne de res malísimo yo lo escuché diciendo que así no, que busque que menos grasa tenga, que no se que aquí no hay oiganme, miren volvemos al tema de que que bendecidos son caballero en realidad yo se los digo yo así todo en Cuba yo me levanto y le digo gracias papá por la bendición que me das cada día por despertarme y por todo lo que me das pero yo es que que bendición que bendición poder escoger tus cosas, tu comida no tienes que conformarte con lo que hay exacto aquí en Cuba no se come lo que hay este es por lo que hay vino lo cogiste es lo que hay entiendes el picadillo que vino es lo que hay tiene peste no tenga peste como sea dale que te venden que nos venden en las condiciones que no en las condiciones que no los venden aquí no regalan nada y es lo que hay poder escoger oiganme es una tremenda bendición del cielo se los digo de verdad y lo otro que me gusta muchísimo son unos bisteces que tienen corte como milanesa que son bien finéticos y se hacen súper rápido en el sartén ya embutidos no comemos prácticamente nada pero bueno por ahí están los precios para que vayan viendo las personas que no son de aquí de Estados Unidos este supuestamente es el mercado más barato chuletas de cierta ya tenemos de esta casa y realmente no me gustan mucho pero bueno estos son unos pequeños pequeños perniles con paletitas una paleta se hace como asada tipo pernil y es súper rico y es bastante aceptable solamente a 11 dólares y trae bastante carne de esta picadillo 11 dólares arriba de ella 11 dólares un pernil en serio yo creo que yo voy a terminar llorando este video ay mi madre también tenemos en la casa que es el cajillo de pavo mira que te ha ido de pavo yo como voy a decir toda esta zona de aquí es de pollo pero no voy a comprar nada de eso señor Chesquidón señor miren los murlos de pollo miren para la gente que se quiere encontrar esto es más barato que venden aquí esto es más barato que venden aquí esto es más barato murlos de pollo que se ve que tienen pollo no los murlos de pollo que te venden en la bodeja aquí de vez en cuando compro esto para darle sabor a algunos arroces y tal pero muy importante decir que no dijimos al principio del video gran parte a ver aparte de la bendición que tienen de poder escoger es con la moneda que les pagan claro la moneda que simula en su país porque aquí es los mercados en MNC que ni están abastecidos ni soñar nosotros con un mercado así ni soñar ya les digo de ver los videos y aparte de eso en la moneda que ustedes les pagan es que aquí secretos es como si le pagaran al dólar y tuvieran que comprar euros para poder comprar en el mercado exacto ahora mismo el dólar está como en 305 en 305 un dólar y puede seguir aumentando quizás para contar que este video ya haya aumentado muchísimo quizás haya bajado porque es que aquí las cosas cambian así este mundo y miren tienen mucho valor de que lo puedas comprar con la moneda que tú trabajas que tú que te pagues y que circula en el país que no tienes que estar cambiando que no tienes que estar comprando pero tengo en la casa también y por aquí que más una buena cosa mira mira yo voy a tener la salchicha porque me gusta mucho estar comprando eso nosotros nos tomamos el trabajo siempre de revisar las calorías las proteínas las grasas todas esas cosas aquí eso no se hace que bendición que bendición previsar calorías aquí eso no se puede aquí eso no se puede miren nosotros buscamos en Instagram a veces si quieres tener este cuerpo comí esto para lograr tener este cuerpo comí lo otro aquí no se puede hacer eso caballero aquí se come lo que haya aquí se come lo que consiga aquí no pueden hacer dieta ¿por qué? porque tienes que comer cosas sin azúcar porque tienes que comer vegetales cuánto te cuestan los vegetales cuánto te cuestan las mierdas cuánto te cuestan las cosas pero allá está todo azucarado allá está todo así y que pueden mirar las calorías y pueden mirar esas cosas aquí eso no se puede hacer sencillamente otra de las tantas cosas gracias a Dios por no vivir en Cuba y es una tremenda bendición poder hacer eso de verdad me gusta ver ¿te gusta ver? para el equipo comprar cualquier producto y por supuesto siempre valoramos los precios porque hay muchas marcas distintas este es el jamón que normalmente compramos pero lo compramos no sé, una vez al mes o algo así porque ya les digo no me gusta mucho estar comiendo jamón pero este es el jamón de pavo que tiene como 5 gramos de proteína por cada plación por supuesto una parte imprescindible que nunca nos puede faltar esto de semana por semana es el queso ustedes ven y creen que somos personas pero en realidad somos dos ratones comiendo queso dos ratones y el queso americano ahí pueden ver que hay dos tipos está el plain y el que es el sítio para qué decirles qué bendición qué bendición el cubano aquí comer queso es un súper lobo es un lobo bueno, es un lobo respirar en este país pero bueno poder escoger esas cosas porque bueno comer queso nada todo bien he sido en grasas entonces bueno cogemos el malito el malito buenito esta zona de aquí prácticamente es por gusto nosotros jamás jamás comemos nada y realmente en general a mí la comida así que se venga congelada preparada no me gusta mucho y otra cosa que nunca nos puede faltar son los yogures aquí wow mira qué cantidad de yogures qué cantidad de yogures qué cantidad de yogures Dios mío aquí 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 es que pasa una gente vendiendo que tú no sabes de qué caramba que hicieron Dios mío Dios mío Dios mío ¡Ay, bueno! Entonces ahí vamos tanteando una semana a uno, una semana al otro. Este específicamente es el que más me gusta. Los potecitos cuestan cada uno uno veintidós, pero el que más me gusta es el de melocotón y el de fresa con banana. Y de Airel el pobre se compra el plain, que no sabe nada, guacala. Y una vez hemos terminado toda esta parte, entonces empezamos en los laberintos a buscar cosas más específicas. Mira, platos desechables es una cosa que nos hace falta, por ejemplo. Así que vamos a buscar, porque nosotros comemos con platos desechables. Ahí está. Toda esta parte de aquí es una zona un poco prohibida. Todo es chocolate. Al principio me volvía loca por todo esto, caballero, pero es increíble. ¿No es que qué? Los chocolates son bombones. Mira los botones. No, no, me gustan los bombones. Uno se acostumbra y aburre las cosas. Miren qué graciosos, estamos en enero. Y ya tienen ya cosas decorando y vendiendo para San Valentín. Esto sí es estar adelantado a los acontecimientos. No, es increíble. Se va a un mercado en este momento, nada que es con San Valentín. Nada. A los acontecimientos. Las sopas maruchan, les cuento que siempre yo las vengo a comprar cuando vamos a mandar algún paquete para Cuba. Pero bueno, para nosotros, como tal, no nos hace falta ahora. Miren esto qué gracioso. Hasta las sopas maruchan tienen ya temática de San Valentín. Tenemos en la casa caldo de pollo, pero sin sal, no importa. Se está llenando el carro. Todo esto aquí son tipos de arroz. Y nosotros, el que siempre elegimos, enseño lo que hay para que vean, es este. Wow. Déjenme decirles algo que quizás no lo sepan, porque nos comentaron hace poco en un video. Hay personas que saben, pero hay personas que no saben. En la libreta de abastecimiento, nos venden, las poquitas cosas que venden, pues las venden, no las regalan. La libreta es para racionalizar, para una familia tanto, tanto, tanto y tanto, pero te lo venden, no te lo regalan. No es al mismo precio que está en la calle, por ejemplo, que el arroz está ahora mismo 200 no sé cuánto en la calle. Clarísimo. La libra. Y, pero en la bodega, ¿cuánto está el arroz? No, como en 70 pesos. 70 pesos. Está en 70 y pico pesos la libra. Ven, hay una diferencia inmensa. Pero igual, para, principalmente para los ancianos, que ustedes han visto que siempre nos preocupamos y pensamos, bueno, ¿y los ancianos cómo están haciendo? Porque aparte de eso, tampoco viene ante los mandados del arroz, los frijoles, los chícharos, el café que ya tampoco viene, el azúcar. Venía a principio de mes. Tú veías siempre las personas el día primero comprando los mandados en la bodega para comprar los mandados. Ustedes veían siempre, bueno, nosotros veíamos siempre las personas en la bodega haciendo la cola el primero. Pero ya las personas van el veintipico a buscar lo que entró. Por ejemplo, este mes entró el veintipico, no sé cuánto, fue que entró la, ¿cuántos libros de arroz? Tres libros de arroz. Tres libros de arroz. Las tres libros de arroz quedan por persona. Antes eran siete. Para el mes. Ya van por tres. Pero bueno, es bueno decirlo porque todavía puede que existan personas que crean, claro, pues no saben, ¿no? Que nos venden los pocos que nos venden en la librería de abastecimiento. ¿Qué ahora? Pues ahora han cogido poco un comparar de que si el pueblo compra en las bipymes, que es donde los únicos están abastecidas las cosas, todas las necesidades que tienen las personas. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Porque tú no encuentras leche en ningún lugar que no sea una bipymes. Tú no encuentras leche en ningún lugar que no sea una bipymes. Ni encuentras azúcar en ningún lugar que no sea una bipymes. Entonces, el secreto, pues nada, quería hacer esa aclaración por si existe alguna persona que no sepa, pues es comprado, no es regalado. Claro, ¿cómo se llama? Basmati. Basmati. Pero es un arroz riquísimo. Vale la pena totalmente pagar. Quiero decir que aquí, nada más, hay dos tipos de arroz, uno solo, que es vietnamita. Ah, sí. Y ya. No, a veces venden uno, o quizás lo vendan por lo particular. Ese que es blanco, que es riquísimo. Un brasileño. Uno que es brasileño, pero eso es malo. Qué locura. Coge una ahí, dale. Dulce de guayaba. Escúchame, barra de guayaba. Aquí es barra de guayaba. Aquí es barra de guayaba. Riquísimo. Bro, ya no existe barra de guayaba. No. Ya no existe barra de guayaba. Por lo menos, no en la calle normal. Esa cara, pues el azúcar está cara, entonces... Y eso lo hacen con azúcar. Claro, todo aumenta los precios, porque cuando tú haces un dulce, como Gustavo de Buenos Aires, ven, aquí que le decimos con Kano, pues un dulce, ese dulcecito te puede costar, bueno, la última vez que supimos, 60 pesos, 90 pesos. Una locura. Me hicieron suscriptora, pero la verdad es que todo está carísimo. Es que el azúcar está cara, los saborizantes están caros, los colores están caros, entonces, pues todo sube. Y como tú vas a pagar un dulce, 90 pesos. En este caso serían dos. ¿Ves? O si queremos ser el cuadro. Pues más bien lo que hace más se compra como se debía a la mitad. Ah, sí. Entonces, pues no vale la pena gastar esas cantidades en el mundo y se puede todo lo comer y punto. Ese es el único postre que nosotros comemos. Miren esto, nunca me había fijado como venden ahí envoltorios para hacer tamales. Mucho para. El café, aquí está extremadamente caro. El de la bodega, que es chicharo puro, ya ni vino. Yo creo que vino hace como dos meses o como un mes, pero hacía como ocho meses que no me guían. Vino ahora, creo, y ya de nuevo sin venir. Y la gente que toma el café, pues se podrá imaginar cómo es que están sin su café, porque el café está por los cielos secretos. De aquí adentro a veces compramos papitas fritas, pero todavía en la casa queda. Por cierto, las que compré son unas que están bastante picantes. No me han gustado mucho, pero bueno, caballero, hay que comérsela. Y lo que generalmente sí compramos aquí son costos para desayunar. Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Chiquet nobe, croquetica. Vamos a coger albóndigas a revisar bien, porque hay unos que son picantes y que me gustan mucho. Y bueno, señores, así terminó la compra. Bueno, señorita, el cubano no es muy de comer cosas picantes. No, son pocos los buenos que humen cosas picantes. Compra del día de hoy en Walmart. Bueno, no, 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 porque me falta algo importante. Lo bueno o lo malo que tiene Walmart es que además venden de todo. O sea, venden ropa, venden cosas de aseo, maquillaje. Lo que te dé la gana y entonces siempre uno se desvía por el mal camino y compra algo más que no tenga que ver con el mercado de la semana. Y vine a buscar un tinte. Mira, mira la cantidad de tinte, mamá. Como dos meses que no lo he visto. Aquí hay poquitas tiendas de eso. Y un solo producto, no olvídense de eso. Poquitas tiendas y en MLC. Y en MLC, por supuesto. Bueno, de hecho la gente se han dejado las canas. Sí, después de la pandemia, el secreto, como todo subió tanto, pues el cubano, la cubana, el topo, el topo, van a dejarse las canas. Porque todo está extremadamente caro, porque hay que comprar el MLC. Entonces, el MLC está caro. Hay que comprar todo el MLC. Y pues entonces la peluquera, pues cómo va a cobrar el producto. Y entonces pues como está Cuba, ustedes saben que hay muchos problemas con todo, pues es difícil trabajar la peluquería. Ah, sí. Porque todo es extremadamente caro, porque Cuba no se ha enfocado en la comida. Que está bien difícil enfocarse, imagínense ustedes, para tejirse el pelo y esas cosas. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Y bueno, ya llegamos a la casa, vamos a chequear todas las cosas que compramos. Nos costó 171 dólares, pero sinceramente hay cosas como por ejemplo los platos desechables que estoy dando. 171 dólares para nosotros sería, debería ser 171 pesos cubanos. Porque la moneda la que nos pagan en Cuba es moneda nacional. Así es. Entonces, si nosotros pudiéramos comprar con 171 pesos cubanos. Todo eso. Todo eso, secreto. Ustedes saben que bendición. Nadie se fuera de Cuba. Pero no es el caso. Pero no es el caso. Eso no te da ni para comerte una pizza. Exacto. Pues están en 200 pesos. Pero una pizza en 200 pesos es una pizza mala. Perdón. No es una pizza buena, grande, de calidad. Es una pizza mala que te encuentras en un kiosco cualquiera. Así es. Bien. Es imposible. Es imposible que este ya no lo compramos más en un mes. Y el arroz. Este arroz cuesta 20, 20 tantos dólares. Pero este ya no lo compramos más. Por lo menos de un mes y medio más. Tal vez como dos meses. No comemos tanto arroz. Los huevos esta vez compramos un kiosco. 20 tantos dólares. Mira esa cantidad de arroz. Si lo compitamos a la moneda, que es la moneda que ellos ganan, la moneda de nosotros. Ese saquito es más que una libra. Ah, sí, mi amor. Que la libra aquí ya no te cuesta 75 pesos. Ah, sí, mi amor. Y a ellos, si comparamos con el contrato de las monedas, si compramos con la misma moneda que ganaron. Nada, nada. Un saco le salió en 20 dólares. Y aquí una libra, si comparas, ¿no? No te sale en 20 dólares. Te sale 75 pesos una libra. Me va a variar. Un cartón pequeño porque normalmente tenemos un cartón más grande que es como 6 dólares. Y ya es 60 huevos. 60 huevos. 60 huevos. 60 huevos. En serio. Dios mío. ¿Cuánto? 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 ¿Aquí cuesta? 3,000. O una moneda que te encuentras es 2,800. ¿2,800? ¿2,800? ¿Y cuánto es el dólar en MLC? Serían 10 MLC. 10 MLC. Pero en realidad son 2,800 pesos. Ajá. 2,800 pesos. O 10 MLC. Porque recuerden que nosotros la moneda que nos pagan es CUP. Tenemos que convertirla. Si la compraras en la tienda. Pero no lo ven. Aquí el huevo no lo ven en la tienda. No lo ven en la tienda. Por la calle. Por la calle. Serían entonces 2,800 pesos. ¿Y a él le costó? 6 dólares. No. 6 dólares le cuesta... El cartón de 60. El cartón de 60. Y aquí el cartón de 30 vale 2,800 que serían 10 dólares. ¿Qué falta de respeto? Secretos en serio. Miren. Abran los ojos. Y gracias Dios mío por estar en este país. Ah, sí. En serio. Dios es espectacular. Dios es maravilloso. Y son muy bendecidos. ¿Qué hay en el cartón todavía? Igual en el cartón a lo mejor no nos va por la semana. Entonces, por eso nosotros compramos este chiquitito para cualquier cosa. Porque comemos bastante huevo, sobre todo en el desayuno. Es mi primera cosa que está en el desayuno. Por esta vez me atisgué para hacer una piña para hacer un jugo de piña cuando se madure. Y, por supuesto, una cosa que nunca, nunca nos puede faltar son los trátanos. Compramos unos trátanos. Mira. Es grandísimo. Es un platanico de fruta. Algo indescendible en la dieta del cubano. Y con esto pasa lo mismo que pasa con el plato. Estos son bolsas de basura. Los compramos más o menos una vez cada dos semanas o cada tres semanas. O cada uno se duran a la dieta de basura del cubano. Esto es caldo de tres. Tengo ahí un numerador en el campo del pollo, pero... Aquí la java de basura secreta. 10 pesos, vale. Cada java. 10 pesos cada bolsita. Cada bolsita. Cuesta 10 pesos. Pero déjeme decirle algo. Aquí la java de basura, tú no la coges nueva. Es una java que tú cogiste ya para echar 10.500 cosas. Entonces cuando ya tiene unos cuantos huecos. Es que se coge para echar basura. No es que tú cojas una java nueva para echar basura. No. Esa java ya pasó por 10.000 millones de procesos. Ya tiene unos cuantos huecos y después es que se coge para la basura. Imagínense ustedes una java. Estoy pensando ahora que es mi serie, Dios mío. Pero yo pensando, secreto. La java cuesta 10 pesos. La bolsita cuesta 10 pesos. Ustedes se imaginan que tú gastes 10 pesos. Normalmente la java se debe botar todos los días. O dos días si son pocas personas. Óyeme. ¿Cuándo se te monta la semana? Una filipers. Una filipers. Pero se me estaba acabando. Entonces quise comprar este que es caldo de res y viene sin sal. Esto es para hacer arroces, para utilizar la sustancia, para algo en específico. No sé qué, pero para algo. Compré también dos paquetitos de papa instantáneos. Esto te resuelve muchísimo. Y compramos un café que hace poco mandó un paquetito para Cuba. Y les mandé todos los cafés que tenía aquí. Y entonces tuvimos que comprar ahora café. No tenía ya ningún tipo de sazón. Entonces compré ajíes. Siempre me gusta comprar los tres colores. La ají es más grande que la mano de ellos. Dios mío. Es de tres colores. Mira para allá. Anaranjado, amarillo y rojo. En la vida. Naranja, amarillo y naranja. ¿Sabes que veo un ají y un naranja? Nunca me había visto ni naranja. Aquí es verde o rojo. Ni amarillo ni naranja. ¿Saben igual? Pero imagino que sí. Rojo. Porque me gusta cuando hago cualquier cosa que le he hecho el ají y ponerle de los tres. De cada uno. A Dai le dio el antojo y compró dos naranjas y dos limones para tenerlos ahí para cualquier cosa. Tres tomates que esto se nos da para... ¿Cómo es? Es que el limón es la base de todo. Ay dios mío. Mérice. 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 Se me olvida y entonces se pone en la base. La leche no nos puede faltar jamás de los amazos. A mí se me parece que el compró dos. Qué rico leche. Dos balones de leche. Junto con la leche, ya los productos, semana por semana los compramos. Es como que rutina, punto fijo. El yogur libeo. Esto se lo tomo sobretodo Dai. Yo no me gusta mucho. El queso mozzarella. Esta me fascina. Un descubrimiento épico de bien estado civil. Esto que son unos deditos de queso y queso americano. Me encanta para el desayuno. A ver, ya lo digo, que le voy a comer a todos. Más dos paquetitos de yogur. Y estos son los que tomo yo, que me compré tres, porque yo realmente no tomo todos un día. Las marcas Giovanni son súper ricos, lo que sí son es más caro. Un listo de vegetales que me gusta comprar. Esto, tomate y lechuga sola, siempre, siempre lo compro. Por ahí está la lechuga sola. Y, por supuesto, un dressing, que es como un adobo que se le echa a las ensaladas. Uy, se vaya bien, no viene eso, Pablo. Yo tenía antes de ir a este. Yo dos a más semanas siempre compro alguna pasta para tener aquí, porque yo una vez a la semana hago comida italiana. Pero tengo ahí espaguetis, tengo ahí toditos, o peces, no sé cuáles son que tengo ahí. Y luego lo voy a comprar a cada unero, para cualquier cosa, si quieres hacer lasaña, un paquetito de lasaña. Puré, tomate, hasta tomate que ya no me quedaba, pero esto. ¿Qué te gusta más menor? Un mes. Primo vez, mis modalidades, normal y en lapa. Y los de lapa no me gustan mucho, pero lo compro para un día que está probado, a seguir. Mis balls, que creo que son de res, picadillo de res, que tiene ese 84% de grasa. Me encanta, soy adicta, adicta a la grasa. 4% de grasa. Ay, mi amigo, qué bien dicho. Este picadillo me encanta. Y esto que son carne de res también, picada en trozos, me encanta hacerla o en caldo o con papa. Y estos bisteces que vienen muy finitos, esto cuesta 11 dólares, este específicamente cuesta 11 dólares. Son bisteces finiticos, 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 en corte milanesa y se hacen como en 10 minutos, súper rápido. Esto es lo más funcional que hay. Me fascinan. Los hago así con cebollitas, me encantan. Compramos salchichas. Casi nunca compramos esto, pero bueno, esta semana dijimos, vamos a cambiar un poco, a comer algo. Qué rico poder cambiar un poco. Y compramos este paquete de salchichas. Y entonces decidimos comprar este paquete de pan para los desayunos, para comer hot dog. Porque normalmente nosotros compramos el otro pan que es cuadradito, en las quites. Y lo tostamos y hacemos una tostada, pero bueno, vamos a cambiar un poquito. Compramos este pan. Si son observadores, se dan cuenta que todo lo que compré fue de res. Y les voy a decir. Qué rico. Tenemos el mismo gusto. Me encanta la res. Te da que me venía. O sea, Selena, que tengo desesperado muchísimo pollo, pescado, pero lo que más me gusta es la carne de res. Con tanto apuro, olvidé decirles lo más importante. ¿Y cuánto sale una compra semanalmente? Esta vez gastamos casi 200 dólares, pero muchos de los productos no los compro semanal. Entonces, basado en mi experiencia desde que estuvimos solos, la compra semanal para dos personas, como promedio sale unos 100 dólares, aproximadamente. A veces un poco más o un poco menos, pero está por ahí la pena. Díganme qué creen. ¿Les parece caro o barato? Y bueno, al final me compré un tiente de pelo. Bueno, pues... Barato. Yo lo veo bien, la verdad. Súper bien. Yo lo veo súper bien. A una semana. Y me parece que estaban muy bien alimentados. O sea, parece que he descubierto muchas áreas, parece que ya hay otras cosas en su periodo, pero me parece que están muy bien alimentados. Que tienen mucha variedad que incuban. Difícil. Y mucho menos con los frutos de tu salario. De tu trabajo. Esto costó como 9 dólares. Entonces, vamos a gastarle eso a toda la compra. Y bueno, mi gente de hoy, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, me hagan un momentito arriba y me comentan por ahí abajo qué les pareció. Si alguno de tus productos ustedes conocen. Pues si nos gustó, Lieti. Y muchísimas gracias por permitirnos... Relacionar a tu video. Relacionar a tu video. Relacionar a tu video. Y buenas secretos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que se suscriban, que comenten, compartan, que le den like. Y así nos ha quedado muchísimo para algún día poder ir a comprar también a un mercado así, si Dios nos lo permite. Como Lieti Caballero. Como Lieti Caballero. Entonces, pues nada, se agradezco. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Por ver los anuncios. Por apoyarnos. Por suscribirse. Por compartir este video. Con tus contactos. Y así nos apoyas muchísimo y alcanzamos a más personas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.